Hola a todos, yo soy Yoreli y el día de hoy vamos a ver un tutorial para aprender a patinar... No, ¿para qué? Hola a todos, yo soy Yoreli y el día de hoy vamos a ver un tutorial para aprender a cambiar de dirección al patinar. Para cambiar de dirección vamos a ocupar la posición a la que llamo tijera, que es poner un pie delante del otro. Los pies deben estar abiertos hacia adelante y hacia atrás y no hacia los lados. Un aspecto muy importante a considerar es que cuando vamos a cambiar de dirección, también tenemos que apuntar nuestra cabeza hacia esa dirección. Por ejemplo, si yo voy hacia la derecha voy a recargar mi cuerpo y también voy a girar mi cabeza hacia la derecha. Y si voy hacia la izquierda voy a hacer lo mismo de ese lado. El pie que vaya adelante es el que llevará mayor fuerza. Para mí la manera más sencilla ha sido esta. Cuando voy hacia la derecha pongo mi pie derecho adelante y recargo todo mi peso hacia la derecha. Y cuando voy a la izquierda pongo mi pie izquierdo adelante y recargo mi peso hacia la izquierda. Antes que al cambiar de dirección te abres mucho, lo que vamos a hacer para cortar vuelta más rápido es flexionarnos aún más, poner más presión en el pie que va adelante y aventar un caderazo de esta forma. Música Ahora para practicar de ambos lados nos vamos a poner dos puntos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Lo que vamos a hacer es que vamos a rodear haciendo tijera hacia la derecha, vamos a cruzar en medio de los puntos y luego vamos a hacer tijera hacia la izquierda, de esta forma. Música La tijera no solo nos va a servir para cambiar de dirección, también vamos a ocupar mucho esta posición, tanto en calle, rampas, slalom, etc. Entonces, sigan practicando este ejercicio, recuerden que en el patinaje todo es de repetir, practicar y bueno nos vemos en el siguiente video con otro tutorial. En la parte de abajo les dejo los links a mis redes sociales y también a mi tienda en línea donde podrían encontrar diferentes accesorios y refacciones para sus patines. Nos vemos en el siguiente video. Música Música Música